Buenas tardes, ya estamos todos en la mesa. Primero, muy sinceras gracias. Yo creo que de parte de todos los que estamos aquí por la generosa invitación y por la excelente organización, especialmente a Chimo. A día de hoy, el tema de la insuficiencia cardíaca ha adquirido un protagonismo muy importante en la insuficiencia cardíaca, tanto es así que hasta la sección de insuficiencia cardíaca de la Española ha hecho una mesa de cardiopatías congénitas. Esto está justificado por tres cosas, básicamente. Primero, la mayor supervivencia que hace a que haya muchos más enfermos con insuficiencia cardíaca, que además característicamente debuta a una edad mucho más precoz que en otras cardiopatías. Por otro lado, porque es una causa líder de mortalidad, eso en todas las series, canadiense, europea, americana, también en la serie del doctor Oliver, publicada en el 2017 en el International Journal de las mortes cardiovasculares en las cardiopatías congénitas. El 60% de las muertes son de origen cardiovascular y de ella la primera causa, el 38% de los pacientes, es por insuficiencia cardíaca, seguida por la muerte súbita, que es casi el 30. O sea, casi 40, insuficiencia cardíaca, casi el 30, muerte súbita. En esta situación y además causando un tercio de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y con todas las peculiaridades de difícil definición, difícil de valoración de la función ventricular, inconsistencia total en el uso de los fármacos de la insuficiencia cardíaca y siguiendo las pistas, como dice el título de los no congénitos corriendo riesgos, porque no son fácilmente aplicables y nuestros pacientes tienen sus limitaciones y contraindicaciones, sobre todo a efectos de arritmias, a efectos de muchos problemas que ahora iremos desgranando, pues tenemos aquí a tres extraordinarios ponentes que nos van a poner de relieve estos problemas y que nos van a permitir compartir los problemas y dar su opinión. El primero de ellas es Rocío, cuando quieras, toda tuya, que nos va a hablar del tratamiento con fármacos en el ventrículo de derecho sistémico. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí, gracias a la organización por invitarme a participar y bueno, pues voy a intentar revisar de forma breve cuáles son las evidencias y primera experiencia con nuevos fármacos. Felicitar a la organización porque yo creo que los temas que estamos viendo son temas relevantes, que nos producen inquietud a todos y yo creo que lo que nos pasa cuando revisamos estos temas es que verdaderamente nos inquietan porque nos damos cuenta de que sabemos poco y nos falta mucho por saber en todos ellos. Yo creo que todos estos temas tienen esto en común. Bueno, ventrículo sistémico, ventrículo sistémico, derecho sistémico, por definición, es un ventrículo derecho que le toca operar a presiones arteriales sistémicas que son aproximadamente cinco veces superiores a las pulmonares. Vamos a referirnos fundamentalmente a la transpo y a la transpo congénitamente corregida, aunque evidentemente hay otros ventrículos sistémicos como el ventrículo derecho de la entrada o el ventrículo izquierdo hipoplásico sometidos a corrección de Fontán, pero quizás son tipos de cardiopatía más complejas que no nos interesan tanto en este sentido. ¿Qué le pasa al ventrículo derecho sistémico? Pues que tiene una alta probabilidad de disfunción. ¿Cómo de alta? Pues alrededor del 28% en pacientes mayores de 18 años, por ejemplo, en la transpo sometida a switch auricular, pero hasta el 65% en los pacientes mayores de 45 años, además con insuficiencia cardíaca sintomática. ¿Y qué pasa con esa disfunción? Pues que es un predictor de muerte, ¿no? Tanto en transposición como en transposición congénitamente corregida. Si veis estas gráficas, estas de switch auricular, a los treinta y pocos años, creo que marca aquí el 50% de nuestra población ha desaparecido. Y si veis en la transposición congénitamente corregida, pues una cosa parecida, ¿no? Esta línea negra, que es la supervivencia global, 50% de supervivencia a los treinta y pocos años, pero es que cuando tenemos insuficiencia tricúspide acompañante estamos alrededor de los 20, ¿no? ¿Y qué le pasa al ventrículo derecho? Pues que el ventrículo derecho no se adapta, como se adapta al ventrículo izquierdo, a un aumento de poscarga. ¿Por qué? Buscar el porqué tiene interés a la hora de intentar buscar soluciones, ¿no? Pero el porqué es difícil de saber. Imaginamos que son muchas razones. Tenemos una forma completamente diferente. Tenemos una arquitectura fibromuscular muy diferente, una disposición de las fibras musculares muy distintas. Sabemos que la pared del ventrículo derecho tiene un grosor diferente, es un ventrículo hipertraveculado. El ventrículo derecho está irrigado por una sola coronaria. Aquí hay muchos colores, pero todos forman parte de la coronaria derecha. Y probablemente cuando ese ventrículo se hipertrofia, pues no consigue tener una perfusión adecuada. Y además es un ventrículo que tiene bastante tendencia en este contexto a la fibrosis. Fibrosis, que es el primer escalón de la disfunción ventricular y también un factor muy importante en la génesis de arritmias. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? Pues la pregunta que nos hacemos es, la pregunta de esta charla es, ¿tenemos un tratamiento eficaz para el tratamiento del ventrículo derecho sistémico? Y por suerte, bueno, pues esta pregunta también se, cuando han redactado las guías del 2018, para este tema y para otros, lo que han hecho es, algunas preguntas las han trasladado un grupo de expertos para que estudien ese tema. Y en este caso, las guías americanas, bueno, pues preguntan, los IECA, los Aradol, los Betabloqueantes, los antagonistas de la aldosterona, solos o en combinación, ¿qué efecto tienen el ventrículo sistémico? Y fruto de esta pregunta, pues hay un metanálisis que tiene los estudios principales, digamos, o lo que se ha seleccionado como estudios principales dedicados a este tema y que les voy a intentar más o menos resumir aquí. Aquí tenéis estudios aleatorizados, otro tipo de estudios y estos son estudios de Betabloqueantes, estos cuatro que hay aquí abajo. Los de arriba son estudios de IECA, de Aradol o de antagonistas de la aldosterona. Entonces, bueno, pues si os dais cuenta de este resumen o de esta tabla de estudios, hay seis estudios, 187 pacientes. Solamente hay un estudio que es casi el más potente, el más importante, el estudio de Van der Boel, 44 pacientes, en el cual se valora como endpoint arritmia, muerte o hospitalización. El resto de los estudios realmente solo valoran parámetros relacionados con ventrículo derecho y capacidad de ejercicio. Entonces, pues podemos decir, viendo esta tabla, que son pocos estudios, que son poquísimos aleatorizados. Esta primera en rojo aquí están los pacientes, ya podéis verlo, 14, 8, 44, 29, 14. Es decir, son pocos pacientes. En esta última parte de la tabla está el seguimiento, 12, 12, 38, 4, 24. El seguimiento es corto. La característica de estos pacientes siempre es la misma, de estos estudios. El reclutamiento es inadecuado, menor que el que se quiere inicialmente. Hay muchas pérdidas. Y luego las poblaciones son heterogéneas. Aquí se juntan distintos tipos de pacientes congénitos. Por supuesto, la TRASPO y la TRASPO congénitamente corregida aparecen siempre juntas y no son lo mismo. Y luego la función del ventrículo derecho es muy variable. Desde normal hasta normal y muy anormal hasta solo anonormal. ¿Cuál es la conclusión de este metaanálisis? La conclusión es que solamente pueden sacarse conclusiones, valga la redundancia, acerca de fracción de eyección y diámetros del ventrículo derecho por resonancia. Y, desgraciadamente, pues no ha habido cambios en fracciones de eyección ni en volúmenes de ventrículo derecho en el conjunto de estos estudios. Este estudio, que es el que he dicho que es un poco el más potente, solo tiene 88 pacientes reclutados, pero calculados tenía 102. Es decir, que es un estudio que puede tener limitaciones en cuanto a su potencia. Como he dicho, el único que incluye muerte, hospitalización y arritmia. Y este estudio lo que encuentra, que lo tenemos aquí en rojo, es que realmente no hubo diferencias en muerte, hospitalización ni arritmias, ni tampoco en volúmenes, dimensiones, ni consumo de oxígeno. Este es el estudio inicial y este grupo ha seguido a ocho años a largo plazo, que es lo que pasó con estos pacientes. Pues los hallazgos son iguales en el corto que en el largo plazo. Es decir, en estos ítems importantes, digamos, no ha habido cambios. Pero en los dos, tanto en el agudo como en el largo plazo, lo que sí que vieron es que había menos eventos ensintomáticos en el grupo de Balsartán. Y es un poco el grupo de pacientes que este equipo sugiere que se traten. Después de estos estudios que se han analizado en este metanálisis, hay algún otro estudio. He traído este con epleronona un poco para ver lo que ocurre muchas veces con estos pacientes. Pacientes que se someten a screening, 174. Por distintas razones, al final solo 26. Que completan el protocolo, 17. Estos son los aleatorizados, 9 y 8. Aquí, por ejemplo, en el estudio epleronona, pues por ejemplo, 8 falot, 9 traspos, lo que decíamos de la diversidad de patologías. Seguimiento a un año. Y bueno, epleronona bien tolerada, pero no tuvo efecto en marcadores de fibrosis, en 3 de 6 minutos, ni en calidad de vida. ¿Qué pasa con los beta bloqueantes? Pues después de analizar los estudios con beta bloqueantes, lo que ocurre con el grupo de trabajo es que decide que no va a dar ninguna recomendación de beta bloqueantes. ¿Por qué? Pues porque hay cuatro estudios, pero es que estos tres primeros consideran que no son de calidad suficiente. Porque son retrospectivos, porque el número de pacientes es muy bajo y porque los outcomes que analizan son demasiado diversos. Solamente hay un estudio, digamos, un poco más claro, que es el estudio de Dugan. 31 pacientes sometidos a tratamiento frente a 29 que no se tratan y un seguimiento de 10 meses. Ocurre que estos dos grupos son distintos. Es decir, en el grupo en el que se usan más beta bloqueantes tenían más marcapasos. Ya son grupos basalmente diferentes. Y bueno, se ve una mejoría en dimensiones ventriculares y en grado funcional niha. Pero, bueno, los autores de estos estudios y los que revisan estos estudios nos alertan de los peligros de las alteraciones de la conducción en estos pacientes y de la disminución de la distensibilidad de los bafles. Y entonces, bueno, también dicen, bueno, más bien usar solo en sintomáticos en todo caso. Por tanto, cuando dan una respuesta o cuando las guías dan una respuesta, lo que nos dicen es el tratamiento es incierto, no podemos hacer recomendaciones. Cuidado con los beta bloqueantes por distensibilidad y por bradicardia. O alteraciones de la conducción. Pero, aunque no se ha demostrado un beneficio claro, quizás, quizás, aquellos pacientes más sintomáticos o con ventrículos más disfuncionantes se puedan beneficiar. Estos son lo más reciente, lo que nos dicen las guías americanas y que nos han dicho los europeos. Pues los europeos hace dos años también trataron este tema con las mismas disquisiciones de no sabemos muy bien, no tenemos claro cuidado con el tratamiento que nos pueda incluso empeorar. Y la conclusión que hizo este grupo de trabajo de congénitas más insuficiencia cardíaca es que aquellos pacientes sintomáticos en los que demostrábamos activación neurohormonal o del sistema nervioso autónomo, pues quizás el tratamiento podía ofrecer, puede ofrecer mejorías sobre todo en aquellos pacientes con disfunción ventricular más significativa, al igual que en el corazón izquierdo, basados fundamentalmente en los estudios de Tutarell y de la doctora 2, que son las referencias. ¿Qué hay en cuanto a nuevos tratamientos? Pues está en marcha el SERP-Trial, que es un estudio de Tadalafilo en pacientes con ventrículo derecho sistémico y que va a evaluar, fijaros, nada más que, bueno, nada más y nada menos, bueno, que parámetros de función y de tamaño ventricular derecho y de capacidad de ejercicio en pacientes dentro de tres años. Ahora mismo no tenemos ningún dato, o sea que no sabemos la eficacia del Tadalafilo en este grupo y, bueno, pues es un motivo de este estudio. ¿Y el Sacubritril-Balsartan? Pues hay algunas evidencias del Sacubritril-Balsartan en cardiopatías congénitas, muy poquitas, poquísimas. Este es el primer estudio que creo que se publicó al respecto, pero fijaros, es un estudio de cinco pacientes, una corte prospectiva de 2016-2017 con disfunción sistólica severa de ventrículo sistémico. Realmente de estos cinco pacientes teníamos dos, había dos con ventrículo derecho sistémico, dos switch atreales. Y, bueno, pues se vio que el ventresto, pues que se tolera bien, que no hizo efectos secundarios graves, que no ingresaron en suficiencia cardíaca, que los pacientes mejoraban al menos un grado en la anija. Evidentemente esto es un estudio, pues, de piloto para ver que parece que no empeora, pero no es nada más que la base para hacer otro tipo de estudio que realmente nos cuente dónde está el tema. Y este estudio publicado más recientemente, que tiene 15 pacientes, es un retrospectivo de un solo centro, de los pacientes a los cuales han puesto el tratamiento, insuficiencia cardíaca refractaria, anija 2-3, pacientes con 53 años, pacientes con una edad y seguimiento a dos meses. Cinco pacientes con ventrículo sistémico, dos transpos y tres congénitamente corregidas, buena tolerancia, solamente uno hizo insuficiencia renal. Algunos pacientes mejoraron al grado funcional, sobre todo los más complejos, los que tenían hipertensión pulmonar y cianosis. En el resto no se vieron muchos cambios. Bueno, yo creo que aquí ha pasado un poco, bueno, nos teníamos como mucha ilusión con el tratamiento que en ventrículo izquierdo había demostrado beneficios en supervivencia, beneficios tal, pero cuando llega un poco el resultado de los estudios, pues, nos quedamos así un poco decepcionados de alguna manera. Y, bueno, el camino no es fácil, el camino del tratamiento farmacológico del ventrículo derecho sistémico. Y en este contexto de que el tratamiento no sabemos muy bien, no es claro, bueno, pues, también hay ahora mismo otra línea de estudio en este ventrículo que es la terapia de células madre. Y, bueno, la idea que hay detrás de ello es que realmente, como habíamos dicho, estos pacientes tienen una vascularización coronaria única y no generan una angiogénesis miocárdica adecuada a la hipotrofia del ventrículo. Y parece que este fallo del angiogénesis tiene que ver con una mala tolerancia al estrés oxidativo. Bueno, pues, la terapia con células madre en estudios experimentales animales y humanos ha mostrado promover angiogénesis y disminuir estrés oxidativo. Y en este sentido, bueno, pues, hay estudios en marcha. Son sobre todo estudios hipoplásicos en niños que todavía no tienen disfunción del ventrículo. No hay estudios de rescate, ventrículo derecho que haya fallado. El TICAP trial, por ejemplo, pues, ya se ha completado. Y el grupo de niños que se trató, pues, tuvo mejor peso, mejor función ventricular y menor BNP que el grupo de niños que no se haya tratado. Y hay otros estudios de seguimiento. Bueno, y ahora mismo lo que hay sobre todo es muchas más dudas que otra cosa, ¿no? ¿Cuál sería la dosis? ¿Cuándo habría que dar este tratamiento inicial? ¿Habría que mantenerlo? ¿Habría que dar dosis repetidas? Y, bueno, ¿cuál va a ser la magnitud del efecto de este tratamiento, no? Pues, los que estudian, los que están en medios de estos estudios con células madre dicen que este tipo de dudas, pues, las vamos a saber dentro de 10 o 15 años, ¿no? Por el estado en el que están ahora estos estudios, con lo cual, es algo que no está ahí a la vuelta de la esquina, vaya. Entonces, bueno, pues, como comentarios o un poco conclusiones, no tenemos más remedio que decir que actualmente no existe evidencia suficiente que justifique el uso de tratamiento farmacológico en los pacientes con ventrículo derecho sistémico, que hay algunos indicios o algunas evidencias del efecto del tratamiento en aquellos pacientes más sintomáticos o con disfunción ventricular significativa. Y esto yo creo que no es raro. También tenemos que recordar que, verdaderamente, el tratamiento farmacológico en el ventrículo izquierdo tampoco ha demostrado mucho en el paciente asintomático ni en el paciente que no tiene disfunción ventricular, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos entrado en el derecho después y, a lo mejor, esperábamos más de lo que verdaderamente podíamos encontrar, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que necesitamos son estudios aleatorizados, de potencia suficiente, pero, sobre todo, por grupos concretos de pacientes. Hay que separar patologías y hay que separar función ventricular de forma precisa para que realmente veamos si hay algún subgrupo de pacientes que sí se beneficia o no claramente de este tipo de tratamientos. Y esto es todo. Bueno, seguidamente, el doctor Rafael Peinado va a hablarnos sobre el papel de la resincronización cardíaca en pacientes con cardiopatías congénitas sobre el registro español de resincronización cardíaca. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. El objetivo de mi presentación es avanzar los resultados ciertamente preliminares del Registro Español o Nacional de Pacientes con Terapia de Resincronización Cardíaca y Cardiopatías Congénitas del Adulto. Para los que no lo conozcan, es un registro multicéntrico en el que ahora mismo participan o tratan de participar diez centros, aunque la idea original es que fuese ambispectivo. La verdad es que, como después veremos, la mayoría de los pacientes se están incluyendo retrospectivamente y los objetivos son estudiar las características basales de estos pacientes, las indicaciones del implante, el tipo de dispositivos que se utiliza y la técnica de implante. Por supuesto, lo más importante, la respuesta clínica y de parámetros ecocardiográficos y analizar los predictores de respuesta a la terapia de resincronización. Esos son los centros participantes y los centros que por ahora han incluido pacientes. Se hizo una base de datos en RedCAD en la que cada uno de los centros participantes se le asigna una clave y puede directamente incluir los pacientes, aunque la verdad es que la mayoría de los pacientes nos los envían en formato PDF y es a nivel de la paz donde tenemos centralizado el registro donde lo incluimos. A fecha de hoy hay incluidos 50 pacientes. Como decía antes, casi el 80% se han incluido de forma retrospectiva. La edad media de los pacientes es de casi 40 años. Hay tres pacientes que se pusieron en la edad pediátrica, pero que se han incluido porque tienen edades por encima de 18 años, pero el implante se hizo a los 11, a los 12 y a los 17 años respectivamente. Pero quitando estos tres pacientes, el rango de edades, en cuanto a la fecha del implante, osciló entre los 20 y los 69 años. Y la mayoría de los pacientes, o casi las tres cuartas partes, son varones. La cardiopatía más frecuente, o son las cardiopatías más frecuentes, son las que tienen en común un ventrículo derecho sistémico, seguido del complejo falot y de las obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo o la coartación aórtica. De los ventrículos derechos sistémicos, la transposición corregida de las grandes arterias es la patología principal. Veinte de los 50 pacientes tienen esta patología. Y la mayoría de los pacientes habían sido sometidos a cirugías reparadores, muchos de ellos incluso a tres intervenciones previas. En cuanto a la clase funcional de los pacientes incluidos en el registro, la mayoría estaban en clase funcional tres, casi la mitad de los pacientes. Y la cuarta parte de ellos tenían una historia o un antecedente previo de síncope. Muchos de ellos también habían tenido arritmias clínicas documentadas, casi el 70%. El 40% tenían fibrilación auricular, la mayoría de ellos parosística. El 28% de los pacientes habían tenido flúter, algunos de ellos, como después veremos, sometidos a ablación. En la cuarta parte se habían hecho cardioversión eléctrica de alguna de estas dos arritmias auriculares, o ablación de flúter, un poco más del 20%. Y más de la mitad de los pacientes tenían bloqueo aurículo ventricular de alto grado. De hecho, el 62% de los pacientes eran portadores de marcapasos y el 18% de los pacientes eran portadores de DAI, la mayoría de ellos por prevención secundaria. En cuanto a los parámetros electrocardiográficos, en cuanto al ritmo auricular, pues casi el 60% estaban en ritmo sinusal y el siguiente ritmo más frecuente era la fibrilación auricular. En cambio, a nivel ventricular, más de la mitad de los pacientes tenían un ritmo ventricular estimulado y el resto, pues tenían la mayoría QRS ancho, fundamentalmente con patrón de bloqueo de rama izquierda o de bloqueo de rama derecha. Y la duración media del QRS de la serie fue de 165 milisegundos. Este es el tratamiento farmacológico. Es que el porcentaje elevado de pacientes tratados con beta bloqueantes o inhibidores de la ECA o ARA2. Y quizá esta es una de las diapositivas más importantes. No sé si se verá bien. ¿Cuáles han sido las indicaciones de implante resincronizador en esta serie? Pues si empezamos con el grupo de pacientes con ventrículo sistémico de morfología izquierda, el 20% de la serie total de 50 pacientes, en el 20% la indicación fue necesidad de estimulación. Bien, pacientes portadores previos de marcapasos o previsión de una necesidad de estimulación por encima del 40%. El 12% eran pacientes que no llevaban ningún marcapasos previo ni se implantó por previsión de estimulación, sino porque tenían una mala clase funcional, una fracción de eyección por debajo del 35% y un QRS por encima de 150 milisegundos. Y un porcentaje mucho más pequeñito eran pacientes en los que también se necesitaba estimulación, pero a diferencia de este grupo del 20% de pacientes, el 10% eran pacientes en los que no había disfunción ventricular severa de ese ventrículo sistémico, sino que la mayoría tenían disfunción moderada o incluso algún paciente no tenía disfunción ventricular. Y en cuanto al grupo de ventrículo derecho sistémico, también la mayoría de los pacientes, el 28% de la serie global, eran pacientes que tenían disfunción severa de ese ventrículo derecho sistémico y los que ya tenían un marcapasos previo o se preveía un porcentaje de estimulación por encima de un 40%. Le seguían los pacientes que no llevaban dispositivo, pacientes que no estaban estimulados, pero que tenían disfunción severa y QRS ancho y clase funcional 2 o 3 y un porcentaje también pequeño de pacientes que también necesitaban estimulación, pero en este caso no tenían disfunción severa de ese ventrículo derecho sistémico. Solo tuvimos un paciente con fisiología de ventrículo único. En cuanto al dispositivo que se utilizó, la verdad es que casi el 70% de los pacientes se implantó un resincronizador acompañado a un desfibrilador. Como ven, el modo de estimulación fue bicameral en la mayoría de los pacientes y en todos los pacientes se programaba no solo descarga, sino estimulación antitaquicardia en aquellos que eran portadores de DAI. El lugar del implante fue fundamentalmente pectoral izquierdo y la verdad es que en la mayoría de los pacientes la colocación de los cables fue trasvenosa. El implante mixto solo fue necesario en un 18% de los pacientes. Las complicaciones del implante la verdad es que fueron pequeñas, aunque vean aquí un 14%, pero la mayoría de estas complicaciones fueron leves y realmente las más importantes fueron la necesidad de recolocación de un cable en ventrículo sistémico y un derrame pericárdico que no requirió drenaje en un paciente. ¿Qué pasó después del implante? Desde el punto de vista electrocardiográfico, quizá lo más importante es este dato. En el 100% de los casos se consiguió más de un 95% de resincronización cardíaca. En la evolución hubo un paciente que cayó en fibrilación auricular y fue necesario someterlo a la ablación del nodo y, como pueden ver, la resincronización disminuyó significativamente la anchura del QRS, que pasó de 165 milisegundos a 146 milisegundos. Los datos de la respuesta a la terapia de resincronización, y por eso hablaba de resultados preliminares, desgraciadamente son poco sólidos. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos datos de seguimiento por el momento en 28 pacientes. Como digo, la mayoría eran retrospectivos y aquí aprovecho para animar a todo el mundo a completar el envío de datos, sobre todo de seguimiento tanto a los 12 meses como en el último seguimiento realizado. El seguimiento mediano de la serie es de 5,6 años y consideramos respuesta a la terapia de resincronización como la mejoría de al menos un nivel en la clase funcional o al menos un nivel en la estimación cualitativa de la disfunción del ventrículo sistémico considerando como disfunción severa, moderada, ligera o función normal. Este es uno de los puntos flacos del registro, esa valoración cualitativa de la función ventricular, especialmente del ventrículo derecho sistémico. Con los 28 pacientes de los que tenemos datos de seguimiento, pues analizamos cuál ha sido el cambio en la clase funcional, pues ha habido un 68% de pacientes de los que ha habido al menos, la mayoría de la verdad es que han cambiado de una clase funcional a otra, no ha habido un cambio de dos niveles en clase funcional. De manera que la respuesta en cuanto a clase funcional, la respuesta clínica ha sido cercana al 68%, en cambio la respuesta en cuanto a parámetros ecocardiográficos de función sistólica del ventrículo sistémico, pues no ha sido tan buena y poco más de la mitad de los pacientes, en muy poco más de la mitad, se ha observado una mejoría significativa de la fracción de eyección de ese ventrículo sistémico. Hemos hecho un análisis exploratorio con esos 28 pacientes de los que tenemos datos de seguimiento y la verdad es que no hemos encontrado diferencias de las características entre respondedores y no respondedores, ni en la edad, ni en el sexo, ni en la clase funcional de la que partían, ni en el grado de disfunción sistólica del ventrículo sistémico del que partían, y únicamente hemos encontrado tendencias que no son estadísticamente significativas, pero que nos animan a completar el seguimiento de los pacientes porque hemos comprobado, como en alguna otra serie, aunque la verdad es que estos hallazgos en distintos estudios no son homogéneos para nada. En estos 28 pacientes que hemos analizado, los pacientes que tienen ventrículo derecho sistémico son menos respondedores, responden mejor los que tienen más anchura basal del QRS o aquellos de los que la indicación de la terapia de resincronización es la necesidad de estimulación ventricular, ya sea porque tuvieran marcapasos previos o porque se prevé esa necesidad por encima del 40% en el futuro. Pero, insisto, son tendencias que no son estadísticamente significativas y no sabemos si cuando tengamos el seguimiento de todos los pacientes esto se seguirá manteniendo. En cuanto a las complicaciones en estos 28 pacientes, la verdad es que en ese seguimiento mediano de poco más de 5 años no ha habido ningún paciente que falleciese. Dos pacientes fueron sometidos a trasplante cardíaco. Un 10% de pacientes portadores de D.A.I. tuvieron terapias apropiadas y un 4% de terapias inapropiadas. Y, como en otras series, las complicaciones del dispositivo durante el seguimiento desgraciadamente no son despreciables y ocurrieron en el 22% de los pacientes. De ese 22% de complicaciones, la principal fue la infección que obligó a la retirada del sistema y en seguida de la dislocación del electrodo o del aumento de los sombrales de estimulación en los cables, fundamentalmente en cables epicárdicos, en la mayoría de los casos. Y, bueno, ya para terminar, pues es un registro que tiene limitaciones inherentes a todos los registros retrospectivos. No me voy a extender en ellas. Tenemos muchos deberes pendientes. La verdad es que hay centros que, bueno, se han comprometido en enviar sus pacientes y la verdad es que yo desde aquí aprovecho para animarles porque yo creo que 50 pacientes, bueno, ya es una serie respetable. Es fundamental también que incluyamos en el registro los seguimientos de todos los pacientes. Inicialmente habíamos pensado a los 6 meses, a los 12 meses y al año. La verdad es que ahora somos más pragmáticos y nos conformaríamos con el seguimiento al año y el último seguimiento. Hay algunos datos que son importantes y que tenemos que revisar en contacto con los centros que han remitido pacientes y la verdad es que nos faltan los datos de resonancia que serían muy importantes. Y un aspecto negativo es que prácticamente ningún centro analiza datos de sincronía. Hubiera sido bonito, o sería bonito tener pacientes incluidos prospectivamente con datos de sincronía por eco con todas las limitaciones que esto tiene. De manera que, bueno, pues hace unos meses la verdad es que estábamos en esta parte del vaso. Ahora en las últimas semanas, perdón, nos hemos animado más. Y la verdad es que 50 pacientes representa, si excluimos las series que engloban niños y niños con miocardiopatías y no con cardiopatías congénitas, pues es una de las series más grandes. Y desde luego, pues ahora mismo que sepamos es la mayor serie de terapia de resincronización de un ventrículo de derecho sistémico y eso nos anima. Yo creo que si hacemos los deberes podemos conseguir un buen registro. Simplemente termino agradeciendo a todas las personas que están participando y animar a aquellos que quieren participar y entendemos que, bueno, está todo el mundo desbordado de trabajo, pero sinceramente creemos que es un registro que merece la pena y que creo que puede aportar algunas conclusiones importantes, sobre todo probablemente en el grupo de pacientes con ventrículo de derecho sistémico. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora tenemos ya nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca a los que hemos intentado darles fármacos sin mucho éxito. Los tenemos ya resincronizados y aún así llegamos a una situación de insuficiencia cardíaca terminal. Y el doctor Rafa Alonso nos va a contar ahora, eres un experto reconocido en este campo, nos va a contar qué podemos hacer con nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca terminal. Bueno, cuando quede, Rafa. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero, enhorabuena, Chimo, porque el día está siendo excelente, estamos aprendiendo un montón. Creo que puedes estar muy orgulloso de lo que has organizado y como ha dicho Pastora, esto es muy difícil de organizar y enhorabuena. Segundo, gracias por estar aquí, aunque no sé si te han dado las gracias porque yo tenía que venir a otra cosa y aquí Chimo de repente me dice pues ya que vienes nos das algo de insuficiencia cardíaca. Pero bueno, como siempre encantado, gracias por estar aquí. Y ahora, lo que no sé si yo voy a ser capaz de resumir en 12 minutos lo que Chimo quería de esta charla. Le mandé un mail hace dos días y le dije a Chimo, ¿tú qué querías de que yo hablase? Y me dijo como cinco cosas, que necesitaba cinco horas. Entonces, no sé si voy a ser capaz de resumirlas en 12 minutos, pero lo voy a intentar. Bien, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, yo creo que es importante tener en cuenta los datos. Primero, bueno, me disculpo porque la presentación en las diapositivas está en inglés. Sabemos que la incidencia, y esto ya se ha repetido en múltiples trabajos, es de 1,2 casos por cada mil pacientes año. Y esto es un dato que aparece ya en varios trabajos publicados de cardiopatías congénitas. Creo que lo importante es que ha incrementado hasta casi el 100% el número de pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca en las unidades de cardiopatías congénitas durante los últimos 10 años. Y lo importante de todo esto es que sabemos que es la causa ya, ya la causa más frecuente de mortalidad después de los 40 años y que si uno ingresa por insuficiencia cardíaca, tiene cinco veces mayor riesgo de morirse durante el seguimiento. Cuando uno busca, mira los datos, esto es un estudio que se ha publicado hace un par de meses y lo bueno que tienen los suecos es que tiene una base de datos muy potente y que han sido capaces de poner 21.000 enfermos o 22.000 enfermos de cardiopatías congénitas y han visto en qué momento estos pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca. Y ahí veis en la línea roja que ya a partir de los 20 y sobre todo a partir de los 30 años los pacientes con cardiopatías congénitas no solo desarrollan insuficiencia cardíaca, estos en negro están los pacientes con cardiopatía estructural, sino que tienen una mayor mortalidad. Esto se correlaciona con aquellos estudios que muestran en qué momento los pacientes con cardiopatías congénitas ingresan por insuficiencia cardíaca. Que veis aquí, en gris, son los pacientes con cardiopatía estructural, en negro los pacientes con cardiopatías congénitas y vemos que entre los 30 y los 50 años, por supuesto, uno espera que después de los 65 entre los 30 y los 50 años tiene el mayor número de ingresos los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca? Pues ellos, en este estudio, la verdad es que en este trabajo es muy bonito, dividieron las lesiones por, dividieron los ingresos por lesión y en el grupo 1 incluyeron todos los efectos conotroncales o que son con mucho la causa que más ingresa a la insuficiencia cardíaca y en el grupo 2 básicamente son los pacientes con corazón univentricular y estas son las dos causas más frecuentes de ingreso por la insuficiencia cardíaca. Pero el gran problema que tiene la insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas es la heterogeneidad. Lo llevamos diciendo todo el día y es que los pacientes son muy heterogéneos porque no tienen la misma anatomía porque una de las cosas que nosotros tenemos y de los cuales yo creo que nos diferenciamos de la insuficiencia cardíaca estructural es que nosotros tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca derecha aislada. La primera charla del día fue una de las charlas de la tricúspide en el paciente con insuficiencia pulmonar decía que lo que tenemos es un ventrículo derecho sobrecargado de volumen y no sobrecargado de presión y es que la insuficiencia cardíaca derecha aislada es prácticamente exclusiva de los pacientes con cardiopatías congénitas y hipertensión pulmonar. Y después tenemos ese concepto que le hemos llamado Félin Fontan que nos encanta pero que no sabemos lo que es y que realmente son esos pacientes con una cirugía de Fontan que falla y que sabemos que va a fallar en algún momento y que es insuficiencia cardíaca. Pero eso nos lleva al segundo problema y es cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas porque realmente a lo que nosotros estamos acostumbrados y cuando nosotros nos formamos en la residencia sabemos que el paciente que viene con insuficiencia cardíaca vas a los libros y te dice bueno pues tiene síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda y tú pues sabes identificar los síntomas síntomas de insuficiencia cardíaca derecha también sabes identificar los síntomas pero es que nuestros pacientes van a tener pues diarrea insuficiencia renal insuficiencia hepática tienen disfunciones multiorgánicas que son insuficiencia cardíaca y que realmente si nosotros no perdón somos capaces de de verlos pues no vamos a diagnosticar a nuestros enfermos esto hace muy difícil tener lo que es un criterio diagnóstico de insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas y nos lleva pues a la charla de de Rocío que es que encima nosotros no tenemos tratamiento de pastos enfermos es cierto que podríamos estar discutiendo durante mucho tiempo si los estudios que se han hecho a esta hora están bien hechos y si los los endpoints que hemos estado utilizando son los adecuados pero lo cierto es que evidencia científica de que el tratamiento médico mejora el pronóstico en cardiopatías congénitas no la tenemos esto nos lleva a que si de algo se benefician estos pacientes son los otros y esto pues como sabéis yo me he ido a Canadá hace solo un año pero ya hace cuando yo estaba en Inglaterra pues nos dimos cuenta que realmente por todas estas diferencias que acabo de nombrar los pacientes con insuficiencia cardíaca de cardiopatías congénitas se beneficiaban de tener una unidad específica de cardiopatías congénitas de insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas esta es la estructura pues era esta es la estructura que tenemos en Toronto pero que era muy similar a la que teníamos antes en la que yo tenía en el pronto entonces hace pues en el año 2012 en Toronto se cambió la estructura de la unidad la razón por la que se cambió la estructura es porque la mortalidad en el trasplante era muy elevada y pues se dieron cuenta que uno de los problemas era la selección de los enfermos entonces se creó una unidad de insuficiencia cardíaca que era una consulta en la cual es ahora mismo el punto de entrada de todos los enfermos con insuficiencia cardíaca de la unidad y desde ahí tenemos una estrecha colaboración con la unidad de insuficiencia cardíaca estructural con los cirujanos de congénitas con los cirujanos generales con los anestesistas de cardiaca y por supuesto con el tipo de trasplante ¿cómo funciona la unidad? el paciente puede llegar a nosotros pues bien porque nos lo deriva otro compañero bien porque porque nos lo deriva de otra unidad de la provincia o bien porque el paciente se deriva de otra unidad a la unidad de trasplante y la unidad de trasplante no valora al enfermo nos lo deriva directamente para que seamos nosotros quienes valoremos el trasplante el paciente llega a la unidad y lo primero que hacemos es un manejo médico una de las cosas que hemos hablado esta mañana o que se ha hablado esta tarde en la sala del Fontán es la utilización del MELScore a la hora de valorar el trasplante en el Fontán bueno el MELScore se puede cambiar mucho solo con un manejo médico adecuado y cambiando la creatinina al enfermo la creatinina es uno de los criterios del MEL y bueno el manejo de los diuréticos en el momento ese terminal del Fontán es crucial para que un paciente que a lo mejor no es trasplantable se convierta en trasplantable pero lo que hacemos mucho al principio es un manejo médico en el cual algunos enfermos se van porque no necesitan seguir en la unidad muchos se quedan aquellos sobre todo que creamos que tienen beneficio o que puedan beneficiarse de un trasplante en el futuro y muchos o algunos van a valoración de trasplante que la hacemos nosotros si el paciente decidimos que es un paciente trasplantable pues nosotros le hacemos la valoración de trasplante el cirujano de congénitas ve al paciente durante la evaluación el anestesista de congénitas ve al paciente y el paciente después se discute en nuestra sesión clínica en la sesión de congénitas en la cual nosotros decidimos como grupo si creemos que la mejor opción de ese paciente es un trasplante o alguna cirugía para corregir el problema que tenemos presente si nosotros decidimos que eso es lo mejor para el enfermo lo que hacemos es derivar al paciente a la unidad lo tiene que ver uno de los cardiólogos estructural para que conozcan al enfermo y una vez que se acaba el proceso de la evaluación psicológica del enfermo y el resto de los flecos que son necesarios dentro de la evaluación de trasplante y lo discutimos en la sesión de trasplante en la cual estamos los cardiólogos de congénitas los cardiólogos de estructural el grupo de asistencia ventricular los cirujanos cardiólogos generales y los cirujanos cardiólogos de congénitas si el paciente se decide trasplantar lo seguimos nosotros hasta el momento que el paciente se trasplante y si el paciente se decide no trasplantar bueno pues en el momento que nosotros o lo quedamos en la unidad de seguridad cardíaca o lo enviamos a quien nos lo ha referido y sobre todo iniciamos contactos con la unidad de paliativos ¿qué paciente viene a la consulta? pues esto era el grupo inicial de pacientes que venían y que nosotros consideramos que tenían que ser vistos en la unidad pero realmente la realidad ahora es que todo paciente que hace insuficiencia cardíaca o que ingresa por insuficiencia cardíaca al menos pasa una vez por la unidad y aquellos que son valoraciones de trasplante que recibimos muchos pues los pacientes nos los mandan para evaluar para trasplante y lo que sí un mensaje que nosotros damos y que intentamos que la gente que hacer llegar a la gente es que al paciente se le derive cuanto antes hemos aprendido que cuanto antes se derive un enfermo mejor porque uno de los grandes retos de las cardiopatías congénitas y Ángel nos lo ha contado en su charla es el trasplante pero el trasplante es un reto no porque sea un reto para el cirujano que lo es sino porque es un reto primero cuando en qué momento trasplantamos al enfermo esta Maite decía que trasplantar a un paciente con fontán por el fallo hepático pues es mucho porque la mortalidad es muy alta pero el problema es que estos pacientes se encuentran bien pero que es encontrarse bien que es en qué momento tiene insuficiencia cardia que ellos llevan muchos años bien pero a lo mejor si buscamos datos objetivos o si los llevas en una unidad de manera continuada pues tienes parámetros que de otra forma no serías capaces de ver que a lo mejor te ayudan a tomar la decisión de cuándo referir ese paciente al trasplante además hay que tener en cuenta que los pacientes con congénitas tardamos mucho más en valorar la evaluación pre-transplante que un paciente no congénita porque hay que ver más cosas pues como dice Ángel hay que sentarse con los hepatólogos tienes que hablar con los nefrólogos muchos tienen fallo respiratorio entonces tiene que verlo mucha gente para que todo el mundo esté de acuerdo que lo mejor para ese paciente es el trasplante y que va a sobrevivir al trasplante además el paciente con congénitas espera más en la lista de espera tiene un mayor tiempo de espera y tiene una mayor mortalidad en la lista de espera por eso nosotros somos muy proactivos y tendemos a poner los pacientes en lista antes de que no haya solución y como bien ha dicho Ángel en muchos de estos pacientes sobre todo en congénitas no tienes una salida no le puedes poner asistencia ventricular entonces la única opción es el trasplante o se va a morir con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hace la evaluación de trasplante y si las cosas van bien sabemos que tiene una mortalidad perioperatoria pues muy alta en la cual el único éxito de bajarla es tener un buen trabajo en equipo y ya cuando entramos en el corazón ventricular las cosas se complican mucho más se complican pre-transplante porque no sabemos cuál es la función valorar la clase funcional de un frontal es muy difícil algunos pacientes lo que tienen es insuficiencia cronotrópica y eso es la razón de trasplantar el enfermo que a mí me da mucha cosa mandar a un paciente porque no se puede taquicardizar pero no tiene un consumo pico de 9 y no tenéis otras opciones y eso es difícil manejarlo el evaluar la residencia vascular pulmonar en el Fontán bueno pues es lo más difícil y uno de los grandes problemas del trasplante es que las solemos infrasquimar trasplantar un paciente por piel es solo porque tenga una enteropatía de piel de proteínas pues bueno tienes que tener muchos criterios para que esa sea la única criterio de trasplante el hígado ya hemos visto que es un gran problema pero el paciente del Fontán donde tiene su mayor problema es perioperatorio como o sea no hemos dicho unas cosas que Ángel no ha mencionado pero uno de los riesgos mayores de esto es antes de empezar la cirugía como abres el esternón de un paciente que ha tenido tres o cuatro esternotomías el corazón está completamente pegado al esternón sin tocar el corazón para no entrar en bomba para que el paciente no tenga un problema después en el trasplante a veces tienen que hacer cirugía de reconstrucción masiva en esos pacientes lo que nosotros hemos aprendido es que además estos pacientes hacen muchísima blastoplejia entonces tienes que controlar desde el primer momento que el paciente va a cirugía hasta que sale y toda esa noche en la UCI es un control masivo que solo funciona si nosotros trabajamos en equipo como he dicho esto se cambió porque la mortalidad del trasplante en Toronto en el año 2012 intrahospitalaria era el 45% y ahora mismo nuestra mortalidad es del 6% el cambio ha sido un cambio que yo creo que es fundamental es que quien trasplanta un paciente de congénitas tiene que ser un cirujano de congénitas yo creo que esto está claro un fontán no tiene que trasplantar alguien que ha visto un fontán antes y lo segundo es que pues la obsesión por los detalles desde que el paciente entra en la lista hasta que el paciente sale de la UCI pues es 12 horas o 24 horas con toda esa gente que está ahí atendiendo al enfermo y bueno nosotros trasplantamos pues ayer se trasplantó una chica de Fontán que ya era 3 meses en lista de urgente con un fontán de alto riesgo 15 horas de cirugía llegó a la UCI a las 3 la que es mi compañera en la unidad dormía en el hospital a las 9 de la mañana estaba estubada y la chica estaba comiendo y esta fue en la UCI hoy eso es extremadamente raro pero solo ocurre si estás preparado para evitar esas complicaciones que hacen que el paciente se muera por todas esas complicaciones que hemos visto y una cosa que tenemos que tener en cuenta y no tenemos que tener miedo al trasplante porque sí que es cierto que la mortalidad perioperatoria es alta pero también estamos viendo que muchas series por el cambio de estrategia están viendo y son resultados publicados de que la mortalidad si tú tienes un buen equipo peri-trasplante no es tan alta como publican las series originales que muchos de los datos de la mortalidad del Fontán es porque mandamos a los pacientes tarde y que si nosotros somos capaces de controlar la mortalidad perioperatoria tenemos una supervivencia a largo plazo mejor que cualquier otro trasplante la supervivencia del paciente con cardiopatías congénitas es mejor que cualquier otro trasplante y alguien preguntaba esta tarde de cuántos son los pacientes que vamos a tener que trasplantar en los siguientes años esto es un estudio que hicimos en Londres en el cual analizamos todos los pacientes que se habían trasplantado por cardiopatías congénitas en los últimos 15 años en la gráfica de la derecha lo que veis en verde son los pacientes que han tenido más de 4 ingresos de 2 ingresos perdón por insuficiencia cardíaca en los últimos 10 años en azul los que han tenido más de 4 y en rojo los que trasplantamos teniendo en cuenta que si tú tienes más de 4 ingresos por insuficiencia cardíaca lo normal es que vayas a acabar en una lista de trasplante y este es el gap que tenemos en donación en corazones viables o bueno disponibles perdón y los pacientes que pueden necesitar haciendo una proyección y esto es una proyección completamente estadística vemos que es posible que en los siguientes años el número de pacientes con cardiopatías congénitas que necesitan un trasplante supere muchísimo a la cantidad de órganos que tenemos disponibles y por ello yo creo que no nos podemos olvidar que las asistencias ventriculares en el mundo de las cardiopatías congénitas pues ya no es ciencia ficción es algo que se sigue utilizando poco pero que cada vez utilizamos más en la diapositiva a la izquierda veis bueno pues datos de hasta el año 2000 y después del año 2000 veis que el número de asistencias en pacientes congénitas ha aumentado que ha aumentado que las ponemos mucho antes que la mayor parte de las asistencias se ponen como cuenta al trasplante y por presencia y por tensión pulmonar en corazones biventriculares los datos del Intermax nos han dicho que además los pacientes con congénitas tienen exactamente el mismo pronóstico que los pacientes de no congénitas cuando les ponen una asistencia con corazón biventricular y que además en la gráfica derecha una vez trasplantados aquellos que se trasplantan desde una asistencia tienen exactamente el mismo pronóstico que los pacientes no congénitos entonces estos años hemos logrado disminuir la mortalidad del trasplante el trasplante es una opción que tenemos que tener a tiempo y que tenemos que pensar en ella pero no tenemos que olvidar que no va a haber corazones para todos y vamos a tener que tirar de recursos que ya están disponibles y que es algo que se utiliza en el día a día pues para concluir la insuficiencia cardíaca es prevalente y es una de las de las causas más frecuentes de ingreso y la causa más frecuente de mortalidad por encima de los 40 años que yo creo que la insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas creo que que es algo que tenemos que llevar los que entendemos la fisiopatología de las congénitas y a lo mejor pues nos toca aprender o reciclarnos en insuficiencia cardíaca que el trasplante tiene que ser considerado y la evaluación pretrasplante tiene que hacerse dentro de la unidad de congénitas esta chica que trasplantamos ayer los hepatólogos le querían hacer un trasplante hepático y el hígado pues al final no era necesario y los y bueno pues a los cardiólogos de trasplante pues la circulación de Fontán se les quedaba pues como si no es lo que ellos ven todos los días ¿no? entonces yo creo que somos nosotros los que tenemos que llevar a estos pacientes creo que las asistencias ventriculares son el futuro si no el presente del manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada en los pacientes con cardiopatías congénitas y que una de las el secreto del éxito del manejo de estos enfermos es tener un excelente equipo multidisciplinar y que la comunicación entre los miembros del equipo sea fluida y yo en eso pues soy un privilegiado y así me lo considero porque creo que es el éxito de que las cosas salgan bien muchas gracias bueno muchas gracias a los ponentes ¿hay alguna pregunta en la sala? por allí doctora Roca doctora Rafa ¿cuántas asistencias lleváis puestas allí en Toronto en cardiopatía congénita en corazones si me lo desglosas en biventriculares y univentriculares mejor aún de larga duración me refiero ahora yo llevo un año allí solo y no tengo los datos nosotros no tenemos ninguna asistencia en corazón univentricular en pacientes los pacientes que llevan asistencia son los pacientes con cirugía con ventrículo derecho sistémico son los los pacientes con ventrículo derecho izquierdo sistémico es un paciente como otro cualquiera en el cual correcto como en el cual la asistencia tiene los mismos criterios el ventrículo derecho sistémico yo ahora no me sé los números pero es una es una de las opciones que está en la mesa y que cuando nosotros discutimos al paciente en la sesión pues si creemos que tienes buena asistencia se le pone al día siguiente es decir no sé el número porque no lo pero tenéis puesto alguno en ventrículo sí, sí, sí tenemos pacientes no te puedo decir cuántos porque las asistencias una vez que se pone la lleva el grupo de asistencias el paciente la lleva el grupo de asistencias ya no la llevamos nosotros pero sí, sí tenemos pacientes con ventrículo derecho sistémico en la cual hemos puesto asistencia ventricular todos ellos por hipertensión pulmoral ¿tienes ideas si técnicamente los cirujanos han comentado la dificultad de un ventrículo derecho sistémico es la trabeculación que tiene de cara que chupe el cacharro para entendernos sin que sostruya el problema técnico desde el punto de vista quirúrgico bueno, depende con el hardware que es más pequeño ahora mismo es más fácil poner asistencia pero el secreto es donde la colocas muchas asistencias se colocan encima del diafragma debajo en la cara inferior del ventrículo derecho porque es el mejor sitio para ponerla sobre todo para que no haga compresión de órganos alrededor y que no se compriman las cánulas y después a veces tienen que inventar dónde poner la cánula de salida porque dependiendo en qué posición tengan la horta a veces la horta les cuesta pero pueden dar su clavia es decir es un poco inventarse yo creo que si alguien puede inventar eso sois vosotros los cirujanos de congénitas que hacéis cortocircuitos por todos los sitios pero bueno el sitio de poner la asistencia más frecuente es en la cara inferior del ventrículo derecho encima del diafragma el paciente más complicado es el que tiene destrocardia el paciente con una congénita de la mente corregida con destrocardia que ahí es técnicamente ellos dicen y yo no soy cirujano que es complejo pero bueno que es planearlo y que se puede hacer y después intentan resecar las trabéculas lo máximo que pueden para que la asistencia no haga trombos es decir no eso es un poco también es cierto que con el HeartMate era más complejo porque es una asistencia muy más grande el hardware es más pequeña es más fácil de poner y ya si el Jarvis sale porque parece que quería salir no sale es una asistencia muy pequeña que realmente para estos pacientes es una asistencia ideal muchas gracias una pregunta para el doctor Alonso uno de los problemas de los pacientes que se van a trasplantar los congénitos operados es el sangrado muchos se mueren por sangrado incoercible y sabemos que tienen a veces muchísimas colaterales pequeñas pero que luego influyen en ese posoperatorio ¿tenéis algún protocolo específico de embolización agresiva visualización por TAC en el estudio del candidato a trasplante que lleva varias toracotomías? nosotros si tienen colaterales grandes que se ven mucho esas las simbolizamos para evitar el sangrado las pequeñas realmente el problema de los adultos del paciente con fontancia anótica es que tiene muchas que no ves y el que lo pasa mal es el cirujano es decir el cirujano es esta paciente que hace ayer durante toda la tarde yo estuve hablando con mis compañeros y el cirujano me mandó el informe del quirófano a medianoche estuvo 8 horas haciendo hemos trase en la paciente 8 horas o sea el trasplante empezó a las 12 de la mañana la chica salió a las 3 de la mañana pero él estuvo 8 horas una vez que el corazón estaba latiendo fuera de bomba haciendo hemos trase y yo creo que es el secreto o sea el secreto es que es que el paciente no tenga que volver a quirófano el problema es que es un paciente con fontán que tiene un fallo multiorgánico que sabes que el hígado perioperatorio te va a ir mal que sabes que el paciente va a hacer una insuicia renal que lo vas a desquedializar que va a salir con un láctico de 8 salió de bomba con un láctico de 8 salió de quirófano con un láctico de 3 es decir que son datos que son pequeñas cosas que hacen que el paciente al final pues no se muera si tú esperas pues por no ser paciente dejas que el paciente salga bueno pues si sangra vuelvo pues ya es un volumen perdido el hígado el hígado no tiene capacidad de coagulación la coagulopatía que tiene el fontán la va a seguir teniendo en el momento que le pones el corazón encima esta chica tiene una enteropatía de proteínas brutal con lo cual les hace todavía pues sabíamos que la coagulopatía va a ser un problema y si encima pues la paciente no orina porque el riñón se ha ido y si encima tienes que volver a quirófano pues le estás añadiendo otro riesgo más a la mortalidad con lo cual pues lo que el secreto es estar allí productos todos los productos que puedas echarle para manejar la coagulación pero vamos es coagular vamos que Ángelo puede decir el tiempo que se pasa en quirófano entre que el corazón sale de bomba es tener una capacidad de sufrimiento extrema y la cabeza más dura y decir podemos más nosotros que tú y no te mueres de sangrada ni más ni menos pero eso yo creo que es una tónica general que yo por lo menos en mi experiencia he aprendido no solo de los trasplantes sino de cualquier reoperación en pacientes adultos con cardiopatías congenitas y que pues eso tiene mucho sangrado y que el secreto del éxito está en que no tengas que volver y lo que has puesto tú en la diapoda la vasoplejia extrema que hacen combatirla porque lo hacen o sea se mueren básicamente esas dos cosas o de sangrado perioperatorio que no puedas controlar o en el posoperatorio tardío de una vasoplejia incontrolable o sea una de las cosas que nosotros no le hacemos a los Fontán es ponerles milrinona o ponerle o intentar no ponerle nada que le vasodilate sistémico lo sacas con hora con poca drena y lo sacas con vasopresina para controlar la vasoplejia que sabes que va a volver sabes que va a llegar sabes que en una hora allí el paciente va a estar pues completamente vasodilatado y entonces la precarga no es suficiente el riñón falla el hígado se vuelve isquémico y el ciclo empieza entonces eso es lo que hay que evitar ¿Puedo hacer una pregunta? para Rafa una vez que experiencia tenéis de pacientes que os llegan para valorar trasplante y os replanteáis tratar de ver si funciona un resincronizador en este paciente y si la tenéis cuáles han salido de lista de espera y segundo ¿qué manejo hacéis en cuanto al riesgo de muerte súbita una vez que están en lista de espera usáis chalecos implantáis un DAI o no hacéis nada a la primera pregunta el paciente igual viene para valorar el trasplante pero si creemos que lo mejor es poner un resincron le ponemos un resincron y vemos lo que pasa y nos lo quedamos en la unidad es decir no se hace la valoración del trasplante a lo mejor su cardiólogo piensa que el paciente necesita un trasplante pero nosotros lo evaluamos igual necesita un resincronizador y esa es nuestra política y si el paciente se le puede poner un resincronizador le ponemos un resincronizador o sea el umbral es muy bajo en cualquier paciente incluso si hay que poner un cable picárdico en cuanto a la segunda parte de la pregunta pues nosotros a los pacientes a los univentricular a los fontanes pues no le ponemos un DAI porque la mayoría tienen un ventricular normal y los pacientes con un ventricular sistémico todos tienen DAI mientras están esperando el trasplante en este caso para el doctor Peinado lo primero que quería agradecerte la verdad todo el esfuerzo que has hecho con el registro te invito a que nos persigas a todos aún más porque yo creo que una vez que hemos cogido carrerilla sería una pena perder todo este esfuerzo y ahora que he visto los datos o que ya sé que ahora son muy preliminares y son pocos pacientes había algo que me ha llamado mucho la atención y es las complicaciones el porcentaje de infecciones has dicho un 50% 50% de los pacientes aún así son unas cifras que son altas mi pregunta sería ¿has mirado si hay algún factor o tienes tú la impresión de que hay algún tipo de factor de riesgo algún tipo de paciente que tenga más riesgo de infección porque además es muy preocupante en estos pacientes porque a veces llevan cables abandonados los accesos son difíciles material protésico que puede infectarse no lo he analizado en concreto porque me ha llamado mucho la atención de las series es el problema de los datos retrospectivos que por ejemplo hay muy baja incidencia de pacientes con insuficiencia renal solo hay uno en 50 luego el índice más corporal aunque no están metidos muchos bueno muchos aproximadamente el 30% de los pacientes no tenemos los datos del índice de masa corporal pero la obesidad es otro factor de riesgo y la verdad es que son pocos pacientes como para sacar alguna conclusión y luego ya estaba pensando en el tema de los datos psicocardiográficos y de cómo se han optimizado esos pacientes que eso va a ser muy difícil recuperarlo porque muchos son retrospectivos y no lo tenemos y entiendo que es una pena no tenerlo pero a lo mejor se me ocurre que podríamos plantearnos el hacer un estudio ecocardiográfico con distintos parámetros ahora incluso desconectando el dispositivo y a lo mejor podríamos sacar algo de todo esto porque como es una serie importante no sé realmente sabes que cuando se planteó el estudio se le estuvo dando muchas vueltas con la ayuda de ecocardiografistas pues Ana González hubo gente que revisó la hoja de recogida de datos y bueno retrospectivamente prácticamente en ningún caso información y solo tenemos datos prospectivos pero es que son como habéis visto muy pocos pacientes la verdad es que ojalá nos animáramos a meter datos prospectivos igual que otra cosa que sería muy bonito sería tener los cuestionarios de calidad de vida porque no sé yo analizando los datos me gustaría responder a la pregunta de cuánto efecto placebo tiene el resincronizador en algunos casos porque luego otra cosa llamativa que ojalá tengamos también datos de más tiempo de seguimiento es como pacientes que responden inicialmente no cambian prácticamente su función ventricular pero sin embargo mejoran su clase funcional y luego pues al cabo de unos años otra vez caen es una pena no tener una serie más grande para analizar todas estas cosas pero no sé yo hoy soy optimista porque creo que y gracias por tu consejo ya me dirás luego en la cena como puedo conseguir presionar más a la gente pero no sé me parece que es una serie que si la gente que nos ha dicho tengo pacientes o los voy a mandar y no lo ha hecho todavía pues probablemente luego ya es cuestión de ir uno por uno oye mándame el dato este o no me cuadra este dato tal porque hay algún dato que chirría un poco ¿no? Rafael te animamos todos pero fíjate si son aunque la serie has dicho sí que es la más larga la serie esa de 50.000 pacientes con cardiopatía congénita alemana publicada ahora en octubre del 18 bueno el registro ese registro el registro alemán son 65 solo pacientes sí de ellos de ellos 47 solo analizan solo eso o sea es menor y además bueno lo que pasa es que hay muy pocas indicaciones como terapia coadyuvante de insuficiencia cardíaca con resincronización la mayoría son indicaciones como has dicho por baraviarritmia bloqueo DAI y entonces quizá tienes la impresión de que puede estar infraestimada o sea infrautilizada esta terapia como coadyuvante de insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes que además tienen muchos bloqueos tienen muchos marcapasos tienen muchos trastornos de la conducción pues la impresión es que sí quizá está infraestimada antes de llegar a la fase de trasplante yo en ese sentido también me gustaría saber la experiencia en Toronto porque otro de los puntos débiles en la resincronización es la colocación de los cables al menos en algunas patologías yo creo que es fundamental y sin embargo lo cuidamos muy poco y otro es la optimización yo se te iba a preguntar pero no por la experiencia de Toronto sino porque cuando en el Bronton cuando le poníamos los los epicárdicos a los univentriculares le hacíamos un estudio de trifisiológico antes para ver cuál era el sitio el mejor sitio de implantación por el mejor sitio el sitio que tenía más retardo yo creo que eso era una sesión que tenía una persona y que lo quería hacer pero que sí que creo que cambia porque una cosa es el cirujano le pone un cable encima del ventrículo pero ¿dónde? es muy difícil y yo sí que creo que si la terapia de la resincronización funciona en un grupo es en las cardiopatías congénitamente corregidas pero porque anatómicamente el seno coronario está ahí y tú puedes ponerlo pues en una vena que es decente porque anatómicamente es el mismo seno coronario yo creo que en la cirugía de Muster en los pacientes con transcripción simple la terapia de la resincronización igual no es tan eficiente porque si tú miras donde está el seno coronario la mayor parte de los cables está en el septo no está en la cara lateral pero porque el seno coronario en los pacientes con una transcripción simple realmente anatómicamente está encima del ventrículo izquierdo entonces es muy difícil tener un sitio yo creo que yo voy a abogar por Rafa o sea yo creo que el registro me ha parecido impresionante y que yo animo a que la gente ponga más pacientes porque necesitamos respuesta de esto creo que uno de los datos que el registro podría resolver es donde está el cable porque a lo mejor estamos diciendo que esto no funciona en global pero porque los cables no están donde deben estar y es que a lo mejor lo que tenemos que decidir es que pacientes con congénitas se benefician de esto porque a lo mejor es un problema anatómico entonces yo es que creo que es así ese dato sí lo estamos recogiendo curiosamente los datos del implante están muchísimo más completos que otros muchos datos yo creo que eso es un dato importante porque realmente sí que creo que en la experiencia que nosotros tenemos en Londres los pacientes con congénitas corregidas responden muy bien a la terapia sobre todo aquellos que tienen estimulación crónica o pacientes que han estado estimulados desde niños que llegan a las adultas yo tengo casos en Londres de pacientes con disfunciones ventriculares severas que una vez que son sancronizados normalizaron la función de edición pacientes que tienen estimulación crónica se benefician de la terapia seguro pacientes con congénita corregida posiblemente también una ventriculares depende de donde pongas el cable yo ahí no lo tengo tan claro y los pacientes con un atrasco simple yo creo que depende mucho de la anatomía con lo cual a lo mejor analizarlo por posición de cable es un dato importante porque a lo mejor damos un mensaje que no es el correcto a lo mejor si funciona si lo pones donde lo tienes que poner que es igual que en el ventriculo izquierdo si tú dejas un cable puesto en el sitio no correcto la terapia no funciona esa es mi mi impresión de lo que yo veo pero vamos nosotros tampoco lo estamos haciendo pero creo que es un dato importante yo tenía una pregunta para Rafa Alonso he visto que habláis que cuando recibís a los pacientes en la unidad optimizáis el tratamiento la verdad es que la charla me ha encantado y simplemente quería saber si paralelamente los vinculáis a alguna unidad de rehabilitación cardíaca y si habéis visto si en algún paciente como en algunos pacientes que ocurren en cardiopatías del lado izquierdo francamente les ayuda a mejorar paralelo a la terapia médica la respuesta es me encantaría tener la posibilidad la respuesta es no pero no porque no creamos sino porque no tenemos la posibilidad de poder hacerlo pero hay estudios del grupo australiano sobre todo en circulación de Fontán en los cuales hacerles rehabilitación es mejorar a clase emocional sobre todo a rehabilitación que implique ejercicios de piernas para mejorar el retorno venoso pero vamos nosotros no lo hacemos porque yo no tengo la posibilidad de tener un paciente de tener una nueva rehabilitación pero me parece una idea excelente yo no sé aquí si Chimo nos va a echar la bronca porque llevamos media hora de retraso si nos deja que sigamos preguntando cosas a los dos Rafael y a Rocío que sería lo que nos gustaría a todos una una one more no hay más preguntas pues como Rafa tiene que hablar ahora otra vez entonces lo dejamos descansar un segundo aplausos aplausos Música